Con alegría cantaré, de regocijo saltaré, su gracia me da libertad. Con alegría cantaré, de regocijo saltaré, su gracia me da libertad. Con alegría cantaré, de regocijo saltaré, su gracia me da libertad. Con alegría cantaré, de regocijo saltaré, su gracia me da libertad. Amén. Gloria a Dios, así vamos a dar gracias por las ofrendas. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que vino a traer, Señor, su ofrenda, su diezmo, Señor, con corazón agradecido. Padre, sabemos, Señor amado, que tuyo es el oro y la plata, Padre. Te pedimos por aquellos que no pudieron ofrendar, Señor. Que tú bendigas sus vidas, Señor amado, Señor. Que tú les abras puertas de bendición, Señor, para que también puedan ser parte de esta bendición, Señor amado. De poder ofrendar, Señor amado, para que este lugar, Señor, se mantenga abierto, Padre. Y puedan ser restauradas todas esas almas tuyas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ya Marvin le dio la bienvenida a todos, ¿verdad? Todos los que están aquí, somos parte de esta iglesia, presencia de la iglesia de Jesucristo. Y realmente a muchos, casi todos, ¿verdad? Han pagado precio y han pagado en esta obra. Y qué bueno, ¿verdad? Que están aquí con nosotros. Nos alegramos porque son parte de esta bendición también. Bueno, en esta noche vamos a hablar, me toca a mí traer la exhortación, perdón, en esta hora. Y Dios me dio, me dio una enseñanza simple, pero para que nosotros hagamos conciencia y nosotros, pues, nos escudriñemos más que nada personalmente, cada uno de nosotros. Y veamos, ¿verdad?, realmente cómo estamos cada uno individual. Este, vamos a hablar del corazón, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el corazón del hombre es lo más importante, el órgano más importante que tenemos, hablando del corazón, este, el corazón físico, ¿verdad? Solamente tenemos uno y dice que hay que cuidarlo. Y hay un proverbio en, proverbio 4.23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es el verso favorito de Marvin Fuentes, ya lo anoté. Pero dice que, sobre toda cosa que nosotros guardemos, guardemos nuestro corazón, porque de él mana, de él, de él sale, de él es como un manantial, de él fluye la vida. Y hay que guardarlo. Y por eso, este, pues, Dios quiere que nosotros, este, en esta noche, entendamos la importancia de cuidar nuestro corazón. No solamente físico, ¿verdad?, pero también espiritual. Dice que el, del corazón salen todos los, los malos pensamientos, los buenos pensamientos, está en Lucas 6.45. De la abundancia del corazón, dice que habla la boca. Dice ahí, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Muchas veces, ¿verdad?, estamos con personas en el trabajo y personas que no tienen a Dios, personas que aparenten ser nuestros amigos en las escuelas y de repente dicen una cosa no adecuada. Y uno, es una ofensa hacia ti y de repente ellos dicen, oh, no, no te creas, era una broma. Conforme a la palabra del Señor, lo que manifiesta el hombre a través de su boca es lo que realmente hay en el corazón, gracias, de esas personas. Así que nosotros, los jóvenes, aprendan, amén, sabiduría de que realmente, aunque te digan, es una broma, no, es lo que hay en los corazones, amén. Entonces, hay que conocer así, así se conocen lo que cada persona tiene. Porque, miren, lo más difícil para un joven, muchas veces no saben discernir. Y ven a las jovencitas, a los jovencitos, oh, qué buena apariencia tienen. Pero ellos no se fijan que esos jóvenes, el fruto, cómo ellos hablan, cómo ellos expresan, eso es lo que hay en sus corazones. Y lo puedes ver bien vestidito, bien vestidita, pero en su corazón hay toda clase de maldad cuando no tienen a Cristo. Vamos a, en esta hora, vamos a escudriñar y vamos a ver que la parábola del sembrador. Vamos a ver cómo el corazón del hombre es el terreno. Vamos a ver que hay cuatro clases de terreno. Y vamos a ir a, en Mateo 15, 18 al 19, lo vamos a leer también. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ustedes pueden ver que de aquí del corazón, antes de que la persona haga una acción, primeramente está en su corazón. No son las circunstancias, sino que el corazón está malo. A veces ponemos como excusa, no, es que, es que caí en adulterio porque esto me provocó. No, porque estaba en tu corazón. O es que aquel que mató allá a todos en, como a lo que está ahorita muy de moda, todo lo que están haciendo son las, las matanzas masivas que está habiendo. Los padres, los abogados justifican a las personas con que tenía problemas. Ellos dicen mentales, pero realmente es el corazón. Las personas en México, los secuestros, en México todo eso, lo que es el narcotráfico, todo lo que se está llevando ahorita a cabo, ya como hay tanta gente matando a las personas por nada, es porque está la maldad en el corazón. Está en el corazón, tienen el corazón malo, necesitan a Jesucristo. Necesitan tener el amor de Dios para que se acaben todas esas cosas. Y, pero eso es lo que yo quería enseñarles, cómo del corazón salen todas esas cosas. Por eso, Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a Mateo, capítulo 13, del 1 al 9. Ahí vamos a ver lo que es la parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. No tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Si vemos ahí, eran cuatro terrenos, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver como cuando Jesús ya los explica. Estos cuatro terrenos, dice que en esos cuatro se sembró la semilla. El sembrador es Dios mismo, muchas veces a través de sus siervos, que trae la semilla, la palabra de Dios se esparce y dependerá del terreno el fruto que dé. Yo hablaba con mi esposo y decía que realmente los que podemos ver la bendición de Dios, para nosotros poder comprobar que la palabra de Dios es verdad, tenemos que ponerla por práctica, de otra manera no vamos a ver nunca un resultado en nuestras vidas, ni en nuestros hijos, ni en nada a lo que nos rodea. Porque dice la Biblia que no son los oidores, sino los hacedores, ¿verdad? Entonces, escuchamos la palabra de Dios, o como cuando alguien te comparte una receta, nunca vas a saber si aquello es bueno y agradable, hasta que tú no lo practiques. Entonces, no son los oidores, sino los hacedores, ¿amén? Porque dice que el queso es oidor, es como aquel que se ve en un espejo y luego se olvida cómo era, se le olvida. Pero vamos a ver por qué junto al camino esa palabra, quiénes son los que cuando la palabra cae junto al camino, qué es lo que pasa y por qué es que no das fruto. Vamos al 13.18 ahí mismo. Y dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado de su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando nosotros no entendemos lo que dice la Biblia y no escudriñamos y no preguntamos, entonces al enemigo se le hace bien fácil quitar la semilla y que esa semilla no produzca en nosotros. El no entender la palabra de Dios hace que esa semilla no dé fruto. Nosotros tenemos que, si algo no entendemos, yo me recuerdo cuando nosotros nos convertimos, nosotros preguntábamos, era la enseñanza y luego decíamos, es que no entendí y íbamos y preguntábamos a los que ya tenían más tiempo y también en la casa leíamos la Biblia y entre nosotros nos preguntábamos, nos hacíamos preguntas. Y así el enemigo no te va a robar la palabra. Ahora vamos al 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. A veces estamos, amén, amén, y la recibimos. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Verdad? A veces nos pasa así, escuchamos la palabra y luego por causa de esa palabra que hemos escuchado, nos viene el momento de prueba, nos viene el momento de tentación y se nos olvida la palabra y tropezamos y caemos en la trampa que el enemigo nos pone. El enemigo usa las personas que más, más cercas están de nosotros o las personas que más amamos o lo que más nos gusta para hacernos tropezar con todo fin de que la semilla, de que la palabra no dé fruto en nosotros. Ese es su fin del diablo, hacernos tropezar para que nosotros no produzcamos. Dice el 21, no el 22, perdón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructosa. El que cae en los espinos dice que los espinos la ahogan esta palabra, pero esos espinos son los afanes del mundo y el engaño de las riquezas. Y casi todos nosotros, bueno, por lo menos yo me recuerdo cuando antes de venir a Cristo, a nosotros con mi esposo, nosotros teníamos metas, nosotros teníamos, ya decíamos, para tal fecha nos afanábamos por acumular riquezas, digamos así. Nosotros veníamos a este país a hacer dinero, nosotros no veníamos a, según nosotros en aquel tiempo, no veníamos a otra cosa más que por el dinero, ¿verdad? Entonces nosotros nos afanábamos y tanto que comenzamos nosotros a buscar a mi esposo dos trabajos y que se dio yo también doble turno porque teníamos un afán por hacernos ricos, por llevar, mandar dinero a México. Pero eso, nosotros comenzamos a ir a una iglesia en Fort Myers y apenas teníamos como dos, tres veces yendo cuando el enemigo vino y nos ofrece una oferta de trabajo. Bueno, pues dijimos, ya no vamos a ir porque vamos a trabajar. Pero es el enemigo engañándonos para que la palabra de Dios no produzca. Todos tenemos que trabajar y en este país especialmente. Hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero sin afán, sin preocuparnos por querer hacernos ricos porque la bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere que estemos bendecidos. No hay nada malo que usted tenga metas y propósitos. El problema aquí es el afanarse demasiado. Una persona que se afana, una persona se preocupa y esa persona solamente está pensando en cómo hacerle y se le olvida lo que escuchó, se le olvida el mensaje porque esta persona está tan ocupada, tan afanada, que tiene tanto trabajo que se le olvida lo que escuchó en el mensaje, que se le olvida lo que Dios le habló. Y entonces es ahí donde el enemigo roba la palabra y la palabra no produce fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con el afán, que el enemigo no nos robe la palabra por estar preocupados más por cumplir nuestras metas, que es bueno, como les digo, pero nunca afanarnos por ellos demasiado. Dice, Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando llegamos temprano aquí a este lugar, ¿verdad? Y empezamos a orar, empezamos a adorar a Dios. Para mí, en mi pensar, esto es algo, una opinión personal, ¿verdad? Yo creo, para mí, que este es el momento donde el terreno de mi corazón se prepara para recibir la palabra que viene más después. Es el momento donde yo dejo todas mis cargas al Señor, es el momento donde como me despojo de toda preocupación y entonces mi corazón está listo para recibir la palabra. Es muy importante, ¿verdad? Llegar a los servicios, es muy importante venir y cuando vengamos prestar mucha atención, aprovechar que es poco el tiempo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia de todas las personas aquí, son bien trabajadoras, entonces el tiempo lo tratamos de aprovechar lo mejor que se pueda. Cuando lleguemos a este lugar, procuramos entender y prestar atención y ver lo que Dios nos está hablando. Y si no entendemos, haga como yo hago. Yo, cuando yo algo me queda en mi mente, yo escribo en mi cuaderno y yo me dejo asignaciones o tareas para mí misma, escudriñar qué significa esta palabra, estudiar este capítulo, estudiar la vida como el otro día de Salomón y así, de esa manera, usted va a poder entender y la palabra de Dios va a dar fruto en su vida y el enemigo no va a robar. Entonces, vemos ahí que el corazón es el terreno, el sembrador es Dios, el Espíritu Santo que nos trae la palabra, pero cada uno de nosotros hay que ver cómo está nuestro corazón. Si nosotros nos preocupan los afanes, si nosotros no entendimos la palabra, si nosotros, la que cayó en Pedregal, les dice que no tiene raíz, si nosotros no escudriñamos lo que se nos enseña, para que tu crecimiento espiritual, para que tus raíces crezcan, es necesario profundizar en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. De esa manera, nadie te va a engañar. Cuando el enemigo venga con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza, tú vas a saber que la Biblia no dice así y que muchas de las veces solamente usan un verso para entonces ellos ahora sí que establecer una nueva doctrina o establecer una enseñanza. Es muy importante nosotros conocer la palabra de Dios para que no seamos engañados y es muy importante conocer la palabra de Dios para que estemos preparados también para la venida de Cristo, porque muchas veces nos preparamos para todo excepto para la venida del Señor. Y lo que todo cristiano, todo hijo de Dios, tenemos que estar esperando la venida de Cristo y que si Cristo no viene y por alguna razón algunos de nosotros nos vamos, ¿verdad? Tengamos la certeza, la seguridad de que nos vamos con el Señor. Como decía Pablo, sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros siempre esperar, la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque su venida está cerca de acuerdo a las señales, de acuerdo a lo que está aconteciendo en el mundo, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, vemos que la venida del Señor está cerca. Pero en su misericordia, Dios ha extendido este tiempo de gracia por todos aquellos que necesitan ser salvos, por todos aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, como dice su palabra, sino que Él es pacientemente, esperando que todos acudan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno se pierda. Así que esa es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos en esta hora, vamos a Mateo 5.8. Dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros mantenemos nuestro corazón limpio, limpio de toda, qué sé yo, de toda mala, de toda contaminación, cuando nuestro corazón está limpio de toda falta de perdón, de todo adulterio, de todo homicidio, dice que los de limpio corazón, esos son los que van a ver a Dios. Si nosotros mantenemos nuestro corazón limpio, no dejemos que el enemigo venga y llene nuestros corazones con cosas malas, hermanos, porque a veces pensamos que, oh, bueno, recuerda que primero, lo malo que sale de nuestra boca, primero se genera en el corazón. Si no dejemos, como decía un siervo de Dios, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que pongan sus huevos encima de uno, ¿verdad? Estamos en este mundo y compartimos con gente que no conoce de Dios, que no tiene Jesucristo, personas que tienen diferente manera de pensar, tienen otras, quizás otros dioses, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que ellos dicen, como ellos hablan, como ellos expresan. Nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que nosotros demostrar que somos diferentes, que nosotros no hablamos como ellos, no pensamos como ellos, que nosotros honramos a Dios donde quiera que vayamos. Entonces, nuestro corazón se mantiene limpio de tal manera que cualquier necesidad que haya en tu trabajo, en tu casa, en donde quiera, tú siempre estás listo para bendecir a alguien, tú siempre estás listo para orar por alguien, tú siempre estás listo para hacer de bendición a alguien y el Espíritu Santo es el que nos dirige a hacer las cosas que tenemos que hacer y el Espíritu Santo comienza a tratar contigo y te dice, te guía, te enseña, te muestra las situaciones para que ores, para que seas de bendición donde quiera que te encuentres. Es una bendición estar con Dios, ser hijo de Dios, levantarse en las mañanas y pedirle al Señor que Dios nos guíe, que Dios nos guarde. Lo mejor que podemos hacer nosotros si ya hemos aprendido como hijos de Dios es tener intimidad con Dios. Donde quiera que estemos, sepamos que hay un Dios que nos está viendo, sepamos que hay un Dios que está con nosotros, que no estamos solos, que podemos tener paz porque Dios está en el asunto. Hay momentos en la vida que nos vamos a encontrar en situaciones donde hay que hacer decisiones y esas decisiones Dios nos va a poner paz. Muchas veces las cosas no suceden como uno quisiera, pero cuando Dios te pone paz, tú haces las cosas y el Señor se encarga de que todas las cosas salgan bien. Nosotros ahorita, por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de mi hija Elizabeth. Nosotros por tres años estamos tratando, verdad, de su problema que tiene en la espalda y nosotros hemos orado a Dios, nosotros hemos ayunado para la situación, nosotros hemos pedido a Dios que Dios la sane y no se lleve a cabo la cirugía y un de repente de unos, digamos, tres, cuatro meses para acá, Dios ha puesto, por lo menos en mí y creo también en mi esposo, una paz de que las cosas se van a hacer, verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios va a obrar de una manera u otra y tenemos paz y tenemos grandes expectativas. Yo le digo a mi hija Elizabeth, ella tiene la cirugía programada para enero y yo hablo con ella y yo le digo a ella ¿qué te esperas en tu cirugía? Esperamos cosas grandes, esperamos, tenemos buenas expectativas, creemos que Dios esté en el asunto. Nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor. Yo especialmente escuché a decir a un médico que dijo nosotros no sanamos a nadie, simplemente ayudamos en el procedimiento mientras la persona se recupera de su enfermedad. Entonces, por eso que la Biblia no se equivoca cuando dice vana es la ayuda del hombre, pero en Jehová haremos grandes proezas, grandes cosas. Así que siempre espere lo mejor de Dios, créale a Dios, manténgase, manténgase bien con el Señor para que sea de bendición a su familia, a todos los que le rodean, para que podamos nosotros, ya que Dios nos ha llamado, ya que Dios nos ha sacado de donde estábamos, nos tiene en este mundo todavía con un propósito. Estamos aquí en este lugar, en Bonita Springs. ¿Por qué? Porque Dios necesita a cada uno de sus hijos, porque hay muchas vidas que todavía están por ahí sin salvación, están sin Cristo, sin Dios, no tienen su esperanza, tienen su esperanza en otras cosas, pero no en Dios y esas personas necesitan venir al conocimiento de Dios y para eso es que Dios nos permite todavía estar en este mundo porque ahora, después de, recuerde que después de que Cristo subió a los cielos, Él dejó a la iglesia, ahora su iglesia es la que puede ministrar a todas esas vidas, Dios a través de la iglesia, ¿verdad? Así que Dios necesita a cada uno de nosotros, pero nos necesita con corazones limpios, con corazones que no estén amargados, que no estén resentidos, corazones, ¿verdad? Limpios que podamos ver a Dios en cualquier momento si es el momento del arrebatamiento de la iglesia. Acción que Dios puso en mi corazón para traer en esta noche, para que todos mantengamos nuestro corazón limpio, como un buen terreno y podamos recibir todo lo que Dios quiera enseñarnos y tratar con nosotros para que así demos fruto a 30 por uno, a 60 por uno y al 100 por uno. Todo va a depender de nosotros también. Así que Dios les bendiga y aquí tenemos a Pastor Carlos con ustedes. Gracias. Amén. Dios bendiga a mi esposa, ¿verdad? Que en realidad tenemos una lista para traer enseñanza, ¿verdad? Y ahí me tocó y ella se preparó porque pensamos que era ella. Y al último, bueno, tú lo vas a traer porque tenemos una lista y Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo, yo creo que esto es de Dios porque hay talentos en la iglesia, hay dones y yo sé que los que tienen talento y Dios los ha preparado para enseñar, pues hay que ponerlos a que enseñen, como en este caso, mi esposa, Héctor, que han predicado, Marvin también, que han predicado en este lugar porque así Dios puso en mi corazón para que así ellos también desarrollen su talento, el talento que Dios les ha dado y yo sé que pues también para que no se burran de mí, porque imagínense yo todos los días aquí predicando, ya estoy predicando por un año en las casas y le decía a mi esposa predica tú también de vez en cuando porque yo siempre he dicho tú también sabes, tú también Dios tiene propósitos contigo porque tú estás preparada para enseñar pero hasta ahora está enseñando aquí y no se le ha hecho muy fácil pero ahí está poco a poquito Dios la bendiga verdad porque es necesario traer lo que Dios pone en nuestro corazón para cada uno de nosotros sabemos que de la abundancia el corazón habla la boca y cuando venimos aquí a enseñar no vamos a enseñar aquí cosas que nosotros estemos haciendo malas sino cosas que estamos haciendo bien el corazón verdad es un es un órgano el cual bíblicamente verdad de ahí sale todo pero eso está conectado con la mente la mente la mente y el corazón están conectados de tal manera que si usted se da cuenta un corazón una persona puede tener un trasplante parece que hay trasplantes de corazón verdad si hay trasplantes de corazón o no entonces si ese corazón lo que es el órgano fuera el que está malo o el que está bueno cuando se le hace un trasplante a una persona pues esa persona debe ser como el corazón verdad que se lo quitaron a otro pero sabemos que la mente el cerebro está conectada con el corazón de tal manera que no en sí es el órgano no en sí es el corazón el que está malo sino la mente que que se conecta con el corazón pero se conoce que el corazón es el que siempre se habla ese tiene un corazón bien perverso ese tiene un corazón bien malo o esa tiene un corazón verdad y mismo la biblia dice que Dios mismo dice quitaré el corazón de piedra el corazón duro y pondré un corazón de carne y Dios en realidad no está hablando del órgano del corazón está hablando de un sistema que ya tiene la persona que ya las personas tenemos de pensar mal de hablar mal de actuar mal por eso a según nosotros nos eduquen a según hayamos sido educados así venimos a hacer por eso es muy importante la iglesia de Cristo alrededor del mundo verdad este evangelio se va a predicar en todas las naciones hasta que Cristo venga para que no haya excusa para que todo mundo conozca que hubo un salvador el hijo de Dios Jesucristo que murió en la cruz del calvario para salvarnos a todos porque todavía hay gente que no no ha oído de hablar de Cristo y sabe por qué porque hay lugares donde hay mucho como hay mucho donde en lugares donde hay mucho musulmán allá no se les permite que escuchen de Cristo allá solamente escuchan lo que se les enseña en esos lugares comunistas allá solamente escuchan su religión que se les ha dejado que se les ha heredado por siglos por años por muchos años y ellos no conocen una relación con Cristo lo que es tener una relación con Cristo ellos no tienen la libertad de ir a una iglesia y escuchar palabra de Dios de la Biblia porque se les enseña otra cosa y esas personas que no han escuchado de Cristo esas personas no se pueden ir de este mundo sin conocer a Cristo o sin haber escuchado a Jesucristo porque entonces como Dios los va a juzgar usted se ha puesto a pensar en eso que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros según sean nuestras obras y si no y si esas personas no escucharon el evangelio de Cristo como Dios los va a juzgar cuando se presenten delante de Dios que digan esas personas no pues yo nunca escuché hablar de tu hijo que murió en la cruz nadie me lo dijo nadie me enseñó por eso este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo y hay muchos programas muchas este yo sé que en el medio oriente el evangelio se está como se dice está progresando mucho porque de un modo u otro Dios va a llegar el evangelio a esas personas a esos radicales esos lugares y esas personas que están matando a un cristiano Dios va a alcanzar a muchos de ellos porque van a conocer a Cristo van a conocer al Salvador lo tienen que conocer si no no se puede ir de este mundo porque si no como los va a juzgar Dios como los va a juzgar la palabra de Dios en aquel día y todavía hay mucha gente que no ha conocido a Cristo porque no se no se les ha permitido que llegue la palabra a ellos por el comunismo como en China también el comunismo verdad está que no no es permitido que se predique el evangelio porque solamente ellos tienen su religión sus religiones y sus creencias pero Dios va a hacer llegar el evangelio hasta esos lugares y hasta a todas las personas antes de que el Señor venga por su iglesia para que puedan ser juzgados justamente porque Dios es justo hoy mismo está hablando con un cliente que que él tiene él tiene un hijo que él él es misionero él es pastor él es misionero y dice que acaba de llegar de Ucrania su hijo y estuvieron allá unos misioneros de la iglesia él tiene la iglesia aquí en Tampa y dice que allá en esos lugares hay personas que no han escuchado de Cristo todavía y de ahí llegan de la India dice que llegan muchos de la India a esos lugares a Ucrania dice y ellos no han conocido todavía a Cristo se quedan sorprendidos porque no saben quién es Cristo quién es Jesucristo ¿por qué? porque no se les ha permitido llegar el evangelio hasta esos lugares por los radicales por los que están en contra del evangelio pero Dios de un modo u otro hermanos les va a hacer llegar el evangelio para Dios no hay nada imposible Dios se les va a manifestar de un modo u otro porque Dios es justo y Dios sabe cómo hacerlo Dios tiene el control de todo Dios tiene el control de todo el mundo a Dios no se le pasa nada a Dios no se le olvida nada a Dios no hay quien lo agarre desaprevenido por eso Él está en control de todo nosotros tenemos una mente bien en realidad bien pequeñita como para entender a Dios pero cuando usted entiende la palabra cuando usted entiende la Biblia eso es suficiente para nosotros para creer en Dios solamente cree lo que la Biblia dice hay cosas que se nos hacen difícil creer hay cosas que se nos hace difícil nosotros asimilar que la misma Biblia dice y nos cuestionamos decimos pero esto por qué será así o qué quedará decir Dios en este asunto en este versículo porque a veces se nos hace difícil creerlos pero yo he llegado a la conclusión que solamente Dios quiere que creamos que creamos a su palabra dice que la Biblia es la palabra más segura que no falla la palabra Dios no puede fallar por eso cuando se predica el Evangelio cuando se predica un mensaje sea quien sea predique quien predique si está predicando la palabra de Dios la Biblia hay que creer lo que la Biblia dice porque se cumple lo que Dios dice en su palabra la palabra es viva es eficaz no es una palabra muerta no es un libro que secular que anda por allí circulando no la Biblia es la palabra de Dios y esta palabra de Dios se va a cumplir tal y como lo dice en su palabra el Señor va a venir el Señor va a venir por su iglesia y viene por una iglesia sin manchas sin arrugas sin contaminación una iglesia que se preparó una iglesia que como una novia se prepara para esperar al amado así tenemos que estar preparados como iglesia la iglesia es un grupo de personas alrededor del mundo que aman a Cristo que aman su venida esa es la iglesia de Cristo no es una congregación no es un ministerio es la iglesia de Cristo alrededor del mundo que está esperando a su amado y se está preparando con vestiduras blancas ¿cuáles son las vestiduras blancas de la iglesia? de Cristo es la santidad vivir en justicia vivir en santidad vivir con los frutos del Espíritu Santo amor paz gozo paciencia benignidad mansedumbre templanza fe estos frutos los tenemos que tener la iglesia de Cristo para poder ser levantados y practicar también practicar la palabra de Dios no es solamente creer es practicar lo que la Biblia dice por eso remanente fiel que somos nosotros aquí a esta iglesia estamos esforzándonos día con día porque hay una recompensa grande si el Señor viene en estos días en este tiempo que ya no tarda mucho en llegar en venir por su iglesia hay que prepararnos Dios nos motiva a prepararnos a no andar por allí jugando al cristianismo jugando a que yo soy cristiano hacer una cosa en la calle allá afuera y una cosa en la iglesia eso es hipocresía y eso no se van a ir aquellos que están viviendo una doble vida que vienen a la iglesia y parece que todo está bien pero allá afuera viven como los mundanos eso no se van a ir eso se van a quedar aquí por eso en las iglesias hay iglesias grandes congregaciones donde uno se da cuenta y conoce a unos miembros de esas iglesias donde uno se queda uno se desanima cuando hable con ellos ¿por qué? porque no están viviendo una vida con temor a Dios porque aún hablan como los mundanos algunos de ellos yo he conocido algunos de ellos que he compartido que por mucho tiempo están en la iglesia pero allá afuera se comportan en realidad como unos mundanos una vez andaba yo trabajando y andaban esos dos allí que yo conozco bien y se andaban hablando como mundanos y ellos saben que yo pues me conocen de mucho tiempo y quién soy yo y uno le dice al otro no digas eso porque aquí está el pastor Carlos dice pues si tú estás hablando igual que yo así somos en otras palabras entre ellos mismos me respetaban porque en realidad las palabras se les salen se les salen porque se hablan en el trabajo como un mundano entonces cómo van a dar testimonio de que son hijos de Dios cuando están hablando como los demás cuando ellos le invitan a una persona a la iglesia te invito a la iglesia va a haber un servicio especial te invito ven a la iglesia van a decir para qué voy a la iglesia si todos son como tú la Biblia dice que tenemos que ser luz en las tinieblas y andar en luz es andar en santidad andar en luz es andar viviendo con los frutos del Espíritu Santo allá afuera que nadie nos señale que nadie nos critique que nadie murmure de nosotros si murmuran que sea porque somos hijos de Dios viviendo en santidad que nos critiquen por lo que somos no por lo que verdad lo que aparentamos ser sino porque genuinamente somos hijos de Dios y no queremos ser tampoco extremistas tampoco porque también hay iglesias que llegan a un extremo en el cual se van a los extremos se van a ahora sí que vivir como hijos de Dios es vivir con los frutos del Espíritu Santo porque hay personas y hay iglesias que predican la santidad solamente por el vestir y eso ya lo sabemos no hay que mencionarlo tanto que como tú te vistes así tú debes de ser en santidad tiene que ver la vestimenta pero más importante es el corazón más importante porque cuando tú tienes un corazón sano un corazón limpio tú sabes que lo que tú te estás poniendo no es para provocar a los demás no es para provocar a las demás porque tú tienes un corazón que ama a Dios un corazón que teme a Dios entonces según tú te vas a vestir si tu corazón es es corazón un corazón de Dios que ama a Dios claro que vas a vas a vestirte como para no provocar a las demás personas yo yo eso lo estoy aprendiendo verdad en todo este tiempo yo a veces quisiera venir con una camisa así simple pero digo no yo tengo que estoy representando a Dios y tengo que venir un poco más o menos vestido me gusta andar con una camisa así manga corta verdad pero en la iglesia yo tengo que dar un buen testimonio como un pastor verdad que está aquí representando a Dios pero también no me voy a ir a los estemos a andar todo el tiempo con traje y con corbata porque tampoco no me gusta la corbata no me gusta ni el saco tampoco y a veces hace calor entonces no hay que ser tan extremistas tampoco pero si también el corazón mismo el Espíritu Santo nos deja sentir si lo que estamos nosotros está agradando a Dios o estamos nosotros provocando tenemos que tener mucho cuidado más que nada las mujeres son las que tienen que tener más cuidado porque son las que más provocan a los hombres y eso lo puedo decir libremente porque ustedes mismas lo saben y los hombres también lo sabemos que si una mujer se viste inadecuadamente inapropiada lo más seguro es que va a llamar la atención a los hombres eso no hace falta ni mencionarlo porque eso todos lo sabemos aquí en la iglesia y allá afuera también todo el mundo lo sabe o sea que más que nada la mujer es la que más tiene que cuidarse en el vestir nosotros pues en realidad simplemente no nos vestimos apretados y ya ¿verdad? eso es lo único no vestirnos apretados y ya pero las mujeres tienen más tienen que tener más sabiduría en cómo vestir ¿verdad? porque según está tu corazón así vas a reflejar con tus acciones con tu caminar con tu modo de ser así tú así tú vas a reflejar de tu corazón está reflejando lo que tú sientes lo que tú piensas y hay mucho de qué hablar pero en realidad este no es un mensaje para estar señalando a nadie es solamente una exhortación porque ya mi esposa predicó yo solamente estoy aquí en realidad dando el final y antes de despedirnos pero todo eso es del corazón del corazón salen todas esas cosas del corazón salen las vanidades del corazón salen las lujurias del corazón salen los malos deseos las avaricias de ahí salen del corazón y tenemos que estar nosotros bien conectados con Dios porque eso nos puede pasar a todos a veces la codicia la avaricia el amor al dinero sucede mucho en los ministros porque ya cuando tienen una iglesia grande ya cuando tienen mucho dinero que las entradas son muy grandes esa es la raíz de todos los males el amor al dinero se vuelven avariciosos y después creen que ya lo hacen un negocio a la iglesia de la iglesia hacen un negocio y eso no va a suceder aquí ¿por qué? porque hemos aprendido bien y no queremos seguir un mal ejemplo se exhorta para traer las ofrendas pero en realidad es solamente algo que se tiene que hacer es un momento en el cual honramos a Dios es una forma de honrar a Dios traer las ofrendas al Señor ¿de qué otro modo lo vamos a honrar? con nuestra presencia claro con reverencia al Señor alabarlo glorificarlo adorarlo pero también es una forma de honrarlo cuando traemos las ofrendas y esto no es para los que estamos sirviendo esto no es para mí ni para los líderes esto es para el templo y hay un ahorro ahí hay un fondo ahí que se está guardando para las necesidades o para o para la escasez o qué sé yo si de repente no hay mucho trabajo no van a estar les pidiendo saben que tienen que cooperar porque no alcanza las finanzas eso sucedió en el 2007 2008 en esos tiempos en esos años algunos de ustedes se recuerdan muchos nos recordamos usted sabe que había iglesias que iban y les iban a cobrar los diezmos a la casa a los miembros hubo iglesias aquí mismo en Lijay unas iglesias que yo conozco les tenían una lista a los que eran miembros no has traído tus diezmos como si se había acabado el trabajo unos primos míos un primo mío se apartó hasta ahorita está apartado no quiere saber nada de Dios porque él estaba tenía trabajo de construcción y ellos estaban este varios primos yo que tengo tan siquiera dos que le sirven a Dios le sirvían pero estos pastores abusivos en realidad codiciosos y avariciosos se aprovechaban porque ellos daban buenos diezmos buenas ofrendas cuando tenían buen trabajo y cuando se fue todo abajo querían que lo siguieran trayendo y les tenían una lista y los estaban los tienes que traer porque mira aquí debes o si no hay trabajo ¿cómo lo vas a traer? no pues yo no sé cómo lo vas a hacer pero tú estás debiendo y al Señor no se le roba eso es una injusticia aquí nunca vamos a hacer eso aquí se exhorta solamente al que puede y al que no puede también porque eso es solamente para cubrir los gastos pues de ahí para allá esas iglesias en realidad esos pastores le van a cuentas a Dios porque esos miembros que se fueron de la iglesia no quieren saber nada de Dios y yo tan siquiera tengo como le digo un primo mío que no quiere saber nada y cómo yo lo hago convencer que Dios trate con él porque ahora que yo soy pastor ahora están diciendo no vas a hacer lo mismo no te va a pasar lo mismo no vas a hacer eso no vas a ser como los otros pastores no ya estoy amenazado con mis familiares pero yo también ofrendo yo también doy para la obra de Dios en realidad todo esto esto es lo hicimos todos aquí nos cooperamos hubo hermanos aquí que dieron de lo que tenían de sus ahorros dieron para para levantar este templo y yo también ahí estoy pagando una tarjeta de crédito que también saqué la estoy pagando y es para el altar en realidad todo lo que es el altar pues yo saqué un crédito ahí también y bueno todos ponen yo aunque no tenga voy a sacar un crédito porque yo me sentía mal al no poner yo más que las ofrendas pero todo esto es para tener comodidad todo esto es para todos los que van los que han estado llegando para todos ustedes que en realidad llegaron después porque queremos tener un lugar cómodo un lugar donde uno se sienta cómodo y esto es Dios no lo ha permitido tener así no pagamos mucho de renta en realidad para ser el lugar así de grande no pagamos mucho de renta solamente son tres mil setecientos que estamos pagando de renta y es un lugar grande son dos locales aquí juntos para como están los demás locales allá estamos pagando como la mitad pero eso fue Dios porque estábamos pidiéndole a Dios dirección dónde vamos a rentar dónde vamos a tener un lugar y aquí Dios nos le plació que tuviéramos este lugar aquí así que todo lo que se hace todas las finanzas es para todos los gastos y el fondo que tengamos ahí pues va a ser por si algún día tenemos algo más grande ya tener un fondo ahí para algo más grande pero de aquí nadie se va a aprovechar de esas ofrendas nadie porque hay que hay que tener temor de Dios y así somos verdad mi familia y los líderes estamos organizados esto no fue nada más de que se me ocurrió hacer esto y vamos a hacerlo no estamos organizados y está todo conforme al gobierno conforme al estado está todo bien organizado aquí nadie se está aprovechando de nada porque así debe de ser una iglesia sin fines de lucro esos somos nosotros remanentes fiel así que por si ahí le dicen usted le está manteniendo al pastor no yo en realidad estoy diezmando también y ofrendando yo no estoy agarrando nada de aquí nada nadie está agarrando nada porque todo esto es de Dios a mí lo que me interesa es que las almas se salven eso es lo que a mí me interesa porque ¿qué me gano yo con tener dinero? ¿qué me gano yo con hacerme rico? ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde el alma? ¿de qué me serviría a mí estar robando al pueblo y a Dios cuando le voy a dar cuentas a Dios allá? pero muchos ministros ya no tienen temor de Dios si lo hacen despojan al pueblo le quitan hasta las alhajas los anillos y no sé qué tanto han hecho por allí que eso en realidad da hasta vergüenza mencionarlo hermanos esa gente ya yo no sé qué cuenta le van a dar a Dios cuando se presenten delante de Dios porque si hay iglesias hay ministros o evangelistas que van por las iglesias y traigan los anillos traigan las alhajas traigan las cadenas que Dios les va a bendecir eso es puro robo eso es eso es saquear al pueblo hermano eso en realidad es cuando Dios me dijo yo no sabía hermanos yo no sabía estas cosas porque yo estaba metido en una iglesia donde ahí no se da cuenta de lo que pasa acá afuera pero ahora que yo conozco personas que han andado de una iglesia a otra y lo que veo en la televisión y todo lo que digo en la en youtube porque ahora pues ya me metí a ver todos los ministros y todo y todo lo que está pasando estamos en tiempos de apostasía he aprendido bastante hermano y digo hasta donde ha llegado a esas personas que se dicen ministros de tal manera que despojar al pueblo despojar a la iglesia engañarlos y decirles que Dios te va a bendecir y da lo que tienes porque Dios te va a bendecir eso es un engaño hermano me cuentan esas cosas y digo yo me enojo en realidad me enojo por digo digo hasta donde llega la avaricia hasta donde llega la codicia de personas y los que les dan el dinero todavía los que dan lo que les piden todavía pues un poquito peor para que se dejan engañar pero yo creo que muchos abrieron los ojos verdad y yo creo que pero lo que pasa es que ahora se nos hace a nosotros difícil porque ahora tal la gente piensa que todos somos igual le dicen mira esta es una una iglesia diferente no todos son iguales esa es la mentalidad de muchos que tú tratas de vivir un evangelio sano un evangelio predicar el evangelio la doctrina sana y que este lugar ha sido abierto para que vengan aquí sean restaurados y no lo creen todavía todavía piensan que son otros iguales como todos los que andan por ahí entonces es difícil convencer al pueblo de que en realidad todavía hay remanentes fiel hay remanentes fiel a Dios que todavía predican el evangelio no por ganancia deshonesta no por un interés sino para que las almas sean salvas y así somos nosotros nuestro interés solamente que sean salvas las almas que se salven eso es todo hermano de que nos sirve aprovecharnos de la gente en realidad todos valemos lo mismo para Cristo todos valemos lo mismo y en realidad nosotros lo que hacemos es ayudar a aquellos que en realidad vemos que necesitan ayuda eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que si alguien necesita ayuda ayudarlo si se puede pero también tenemos que ser sabios porque hay unos que pueden venir a despojarnos a nosotros y hay que tener que ser sabios porque imagínense ya me ha pasado cuando estábamos en San Carlos llegó una vez un ancianito y no que necesito y que no sé qué y que estoy bueno me me tuvo allí lo tuve yo que prestar y pura mentira hermano nada más voy a sacarme el dinero después lo vi por ahí lo vi por aquí a Monita ahí emborrachándose con otros una pandilla por ahí que él traía unos amigos por ahí yo dije este ya me robó porque en ese tiempo yo andaba llevando personas en una aven a la iglesia que estamos pastoreando ahí y luego lo veo allí allí divirtiéndose emborrachándose allí y dije este me robó ya y ya no llegó a la iglesia ya nunca más llegó solamente fue a pedirme dinero y nunca más llegó pero así aprendí uno prefiero mejor que me despojen a yo despojar a otros como dice Jesucristo si te quitan la capa pues dale también la túnica o si te quitan la túnica dale también la capa no sé cómo dice el verso prefiero mejor a que digan ese es un ratero ese es un ladrón ese es un aprovechado prefiero mejor que digan le quitaron y no les quitó así prefiero hermano porque ha sucedido como quiera prefiero mejor así pero claro hay que mejor ser sabios y no dejar que nos despojen tampoco porque si no somos hijos de Dios pero hay que también ser sabios bueno yo creo que ya los aburrí vamos a ponernos de pie hay mucho que enseñar solamente quise traer un poco de lo que la pastora trajo de enseñanza de lo que es el corazón y lo que hay en el corazón y de ahí surgen todos los problemas de una persona según la persona así así va según está el corazón así va a ser la persona pasen a entonar un canto vamos a entonar un canto un canto de adoración para despedirnos y vamos a que el Espíritu Santo nos siga ministrando más en este canto en este canto de adoración siga y cierre sus ojos si usted necesita oración quiere pasar enfrente yo no sé cómo usted se siente podemos orar por usted si necesita una oración el altar está abierto para si quiere pasar mientras tanto vamos a adorar a Dios con este canto y en breve nos despedimos si señor gracias señor te adoramos señor bendito eres padre gracias señor tomo mi corazón tomo mi corazón es tuyo si señor toma mi corazón es tuyo toma mi corazón es tuyo mi corazón es tuyo mi vida mi vida ofrezco ante tu altar en amor y santidad toma mi corazón es tuyo si señor toma mi corazón es tuyo es tuyo toma mi corazón es tuyo toma mi corazón es tuyo es tuyo es tuyo Amén. Toma mi corazón, es tuyo 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 Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer Sí, Señor, queremos conocerte más, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos trajiste en esta noche aquí, a este lugar Gracias por mis hermanos que llegaron, Señor, gracias por las visitas, Señor, que tú trajiste, Señor Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor Gracias porque estás restaurando, Señor Gracias porque estás limpiando nuestros corazones, Señor, cada día, Señor, con tu palabra, con tu santo espíritu, Señor Gracias te damos, Señor Porque tú eres, Señor amado, fiel a tu palabra, Señor Tú siempre tienes un remanente, Señor Que dé testimonio, Señor, de que tú vives, de que tú eres real, Señor Por eso, Señor, aquí estamos delante de ti, remanente fiel, Señor Agradecido, Señor, porque nos ha rescatado, Señor amado Para servirte, Señor amado, con un corazón Limpio, Señor, como Es nuestro deseo servirte, Señor Por eso te pedimos que nos siga limpiando de todo lo que esté En nuestro corazón, que no te agrade, Señor Y que así podamos ser, Señor amado De bendición a otros, Padre Santo Allá afuera, Señor Que podamos dar buen testimonio, Señor Y que podamos, Señor Convencer, Señor amado De pecado, de justicia, de juicio, Señor Como tu Espíritu Santo, Señor amado Nosotros, Señor Motivándonos A predicar tu palabra, Señor A las vidas necesitadas, Señor Que lleguen al arrepentimiento, Señor En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor amado Nos despedimos de este lugar Más no de tu presencia, Señor Te pedimos que nos lleves A nuestros hogares, Señor En el camino, guarda a nuestros vehículos Quita todo tropiezo Y que lleguemos con bien a nuestro hogar Danos descanso mientras dormimos Mientras descansamos, Señor Que seas tú en nosotros, Señor Dando descanso Y el día de mañana Levantarnos, Señor Agradecidos Con nuevas fuerzas Para ir a nuestras labores Nuestros hijos Los niños Los adolescentes A los jóvenes A las escuelas Que el día de mañana, Señor amado Podamos Padre celestial Honrarte con nuestra vida, Señor Allá afuera Dando testimonio, Señor De que somos tus hijos, Padre Todo esto te lo pedimos En el nombre de Jesús Ayúdanos, Señor Que seas tú en nosotros, Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Dios les bendiga Hacia adelante Están despedidos Salúdense los unos a los otros Estaremos aquí el viernes A las siete y media Y el domingo Desde las cuatro Ya podemos venir a orar Y a las cinco Empezamos el servicio El domingo Dios les bendiga Y hacia adelante Dios les bendiga Dios les bendiga